Bueno, hola, el calor en Carlos Paz y más calor tengo con el señor que tengo acá a mi derecha. Bienvenido, Mauri Burini, bailarín, acróbata, productor, director y nada, un divino. ¿Cómo andamos? Ay, hola, muchas gracias, muchas gracias, un saludo grande a todos. Y bueno, acá estamos, con calor en la villa. Disfrutando. Bueno, ¿cómo se vivieron anoche los Carlos? Comentame cómo viviste toda esta ceremonia espectacular, que te fuiste con un lucaso tremendo, como siempre. ¿Cómo estuvo anoche la cosa? También con calor, hacía mucho calor, yo tenía mucha tela, muchos kilos, muchos metros. Bien, bien, me parece que está bueno, es un mimo al artista, me parece lindo compartir entre elencos. Después, bueno, hay cosas de que estamos de acuerdo, cosas que no, pero está buena la ceremonia, compartir entre todos nosotros y cruzarnos todos en un mismo evento, eso siempre a mí me gusta. Totalmente, bueno, ustedes recibieron dos, digamos, premios Carlos por vestuario y por mejor atracción. Y es como vos le decías, es un momento para cruzarse con los colegas, para lucirse, para estar bien, más allá que por ahí es polémico en algunas ocasiones, pero lo viviste bien, del 1 al 10, ¿cómo lo pasaste? No, bien, la pasamos bien, la pasamos bien, estuvo lindo y bueno, contento de estar ahí con todo el elenco. Bueno, Cirque Lunel fue una de las primeras horas en levantar telón, fueron los primeros casi, casi en llegar acá a Carlos Paz. Es como si estuvieran viviendo casi dos temporadas, ya hace un montón que están y todavía falta un cartucho más. ¿Cómo viene la cosa anoche a noche en el Teatro Libertad? Hace un montón, hace un montón que estamos acá, yo estoy desde el 27 de noviembre y antes, ya más o menos 10 y pico de noviembre, vinimos a ensayar, así que ya hace un montón que estamos, somos los primeros siempre a levantar el telón, debutamos el 7 de diciembre y estamos hasta abril, así que también estamos todo marzo acá en la villa haciendo función, así que bueno, excelente, excelente. Mauri, casi, casi como que te repartís, o sea, viviendo mitad y mitad, o sea, vos ya, digamos, te pensás en algún momento en mudar a Córdoba, volvés a Buenos Aires, ¿cómo es tu vida? O sea, ¿cómo lo pensaste? ¿Vos sos de acá de Carlos Paz? No, yo soy de Buenos Aires, de Quilmes, Zona Sur, vivo con mi familia y no, todavía no nos vamos a venir a vivir a Córdoba, porque uno nunca sabe, pero muy contento de estar en la villa siempre cómodos acá. Bueno, qué lindo, contame, ¿qué es lo que te devuelve el público noche a noche? O sea, ¿en qué momento sentís que de tu perfo, que explota más la gente? ¿Qué es lo que más le gusta verte hacer en escena? Y este año explotan cuando ven el trapecio porque vuelo arriba a la gente, así que me encanta ver la cara, más de los primeros fila, que se pegan un julepe que vos decís, se queda así, a alguno le trato de decir como un gesto como, está todo bien. Está todo chequeado, no me va a pasar nada. Está todo chequeado, este año no me puedo confundir porque si no mato a 10 personas juntas. Así que volamos arriba a la gente, así que me parece que ahí la gente queda así, loca. Es tremendo todo lo que hacés en el escenario, por eso quiero saber cómo es el training y el tema, digamos, de la preparación física, más allá de que vos venís haciendo esto toda tu vida. ¿Cómo es un día promedio tuyo? ¿Entrenas, descansas? O sea, en proporción, ¿cómo lo venís llevando? Y mirá, nosotros siempre estamos todo el tiempo entrenando, ensayando, haciendo cosas nuevas, pero en lo que es la temporada no hago nada porque si no me gusta la función. Así que no entreno, no ensayo, no nada, me dedico plenamente a la función y después el resto del día a descansar justamente para guardar toda la energía y darlo todo en la función. Así que como el entrenamiento es el día a día hacer la función. Bueno, bien, bien, Datazo. Más que todo es eso, estar enfocado y las horas de descanso. Por supuesto, antes de la función hacemos una entrada en calor, ¿no? Por supuesto para cuidar el cuerpo, pero entrenar lo que es entrenar, no porque si no quedás muerto. Y ya estás más o menos proyectando, craneando tu vuelta a Buenos Aires O sea, ¿qué se viene? ¿Qué haces por lo general allá durante el año? ¿Hacés distintos shows? ¿Producís algo vos? Contame cómo es tu vida en Buenos Aires Por ahora no tenemos nada, ¿viste? El artista por ahí está medio día a día viendo qué surge Una nueva temporada, una nueva obra, algún nuevo lugar donde hacer un nuevo show Y después yo tengo mi compañía de eventos, Shiny Fantasy Que también hacemos eventos para cumpleaños de 15, casamientos y todo eso Y producciones Así que también eso hacemos durante el año Si tuvieras que por ahí visualizar o soñar algo ¿Dónde te gustaría estar más? Ya que estás en un lugar hermoso, privilegiado, sumendecido Pero decís, che, bueno, me gustaría estar en tal espectáculo O me gustaría llegar a tal obra O no sé, soñemos un rato Y por supuesto, como todo acróbata, me gustaría estar en Cirque du Soleil Que es el circo número uno del mundo Después hay otros espectáculos que también tienen como el nivel del soleil de afuera Que son increíbles Como Le Reb, que es un show acuático también de afuera O La Pearl en Dubái O sea, hay muchos shows afuera que son increíbles al estilo del soleil Obviamente me encantaría estar en uno de esos Pero bueno, como bailarín ya cumplí Estuve en el Colón bailando en puntas Así que ahora me falta el soleil Y ya está, me puedo morir tranquilo Bueno, viste, estamos en una época en que muchos bailarines y muchos artistas se van a otros países Por una cuestión, obviamente, de, digamos, de seguir creciendo, por una cuestión económica ¿Te han intentado? ¿Te gustaría hacer una gira a algún otro lugar más allá de esto? Que me decís, bueno, que sería un sueño estar en Cirque du Soleil ¿A quién no? Obviamente, sin... Pero, digamos, ¿te gustaría? ¿Te dirías? ¿Te cuesta dejar Argentina o no? No, estamos esperando eso ¡Llamen! Estamos esperando eso en cualquier momento Tuve el placer de trabajar afuera, todo Hice cruceros, todo Bueno, la pandemia también llevó todo atrás La compañía de cruceros donde yo estaba trabajando quebró No existe más por la pandemia Así que bueno, ahora es como tú, volver a empezar Pero sí, me encantaría Me encantaría trabajar afuera en cualquier espectáculo Volver a un crucero, está bueno Y bueno, como decís vos Hay otra parte monetaria que también es importante Hay mucha diferencia Mauri, contame para vos, desde tu experiencia ¿Qué es, digamos, lo más grato, lo más lindo de ser artista? Y por ahí lo más desafiante o lo más duro en la diaria, así en general Lo más lindo es lo que te devuelve la gente O sea, el aplauso, el aplauso y los mensajes de la gente El cariño, los abrazos Todo lo que te devuelve la gente Que uno también trabaja para ellos O sea, haces el show para ellos Así que me parece que eso es lo más importante Y después nada, amo lo que hago Así que soy feliz todas las noches Maquillándome, peinándome, preparándome Haciéndome mi ropa Haciendo las cosas Bueno, eso, perdón que te interrumpa Hagamos ahí un parate Porque bueno, anoche veíamos el lookazo que tuviste para los Carlos Y yo te pregunté, ¿quién te lo hizo? Y me dijiste vos O sea, tenés como una cosa integral O sea, no solamente arriba del escenario Sino que vos te hacés tus looks Cosés la ropa Siempre tuviste esa cosa así como de ser multitasking Que es muy argentino, viste Hacer todo un poco, ser bueno en todo Pero ¿Cómo nació en vos eso? Y mirá, el que quiere Celeste Que le cueste, querida ¿Qué querés que te diga? Y me parece que lo lindo de la... Además, yo de eso tenés un talento Porque decís, bueno, yo digo Me quiero coser ropa y me hago un trapo Lo que vos hiciste es tremendo Mirá, lo que yo digo El que quiere puede Así que lo vas a hacer una vez Te va a salir mal Te vas a confundir Y vas a seguir, seguir, seguir Yo no hice curso de nada No hice curso de maquillaje No hice curso de vestuario O sea, fue todo prueba Autodidacta Para arrancar Y obviamente años y años De ir haciendo De ir mejorando Así que bueno También me hago los vestuarios Del espectáculo Que llevan mucho trabajo Porque todo lo que es bordado Diseño, todo eso Así que bueno También tengo un compañero Que me ayudó a hacerlo Alan, que está acá con nosotros Que también me... Le mandamos un beso a Alan Que hace el aguante Lo hicimos, lo hicimos O sea... Eso te quería preguntar ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer Lo que te pusiste anoche? Mirá, desde octubre Que vengo haciendo lo que estaba anoche Porque tenía que superar Lo del año pasado Dije, ¿ahora qué me pongo? Porque el año pasado tenía todo Tenía tajo, pierna, transparencia Espalda Cresta Cresta Todo tenía O sea, no deje nada Dije, ¿qué hago este año? Dije, bueno Hay que regular la apuesta Por supuesto Así que desde octubre que estamos Igual lo hicimos en una noche Fue como Dale, Alan, cosé Prum, prum, prum Nos equivocamos Bueno, descocé Bueno, volví a coser Por favor, decime que hiciste un TikTok Hiciste algún video para Instagram Con ese proceso Porque me muero Debe ser hermoso Hice un videito en Instagram Que lo subí Pero lleva mucho tiempo Estuve dos días buscando La tela Qué sé yo Lleva todo un proceso muy largo Y bueno, también el bordado Es lo que más lleva Estuve Bueno, me encanta eso La semana pasada No fui a la pileta ni un día Estuve toda la semana ahí bordando Valió la pena Valió la pena, mi amor Porque bueno Me encanta eso también Que por ahí la gente vea Porque a lo mejor No sé, te ven en Los Carlos O te ven en una revista O te ven en las redes Y dicen Che, bueno, tremendo Y también este otro lado Por así decirlo El lado B Es todo eso El esfuerzo Es decir Che, bueno Compré la tela del once Lo hice con un amigo Que me hizo el aguante Eso también es lo lindo Porque lleva toda una cosa De aprendizaje De esfuerzo Que no es solamente Bueno, voy y lo compro Que no tiene de malo Si quisieras hacerlo También está bueno Pero es súper válido Todo el proceso Que venís viendo Y sí También la cuestión A mí me gusta hacer algo diferente Algo que la gente no haya visto Algo para sorprender Viste ya el smoking negro Ya lo vimos todo Así que desde el primer año Esta es mi quinta temporada Con Cocodrilo Hice dos temporadas En Mar de Plata Y esta es mi tercera En Carlos Paz Y todos los años También para la entrega de premios Fue como bueno Dale, pongámosnos algo ocupado Y había ido siempre Con trajes Que le hice La solapa en strass O los hombros en strass Así para algo diferente Y después dije Ya está Vamos a hacer Yo vi tu look de anoche Y dije Estás para la red carpet De E! Entertainment Viste cuando hacen así Esa cámara con slow motion Por favor Para el mid gala Yo ya el año pasado Este año Flasheé mid gala Sí, re mal Te juro que tu vestuario De anoche Redaba para una mid gala Para dos mid gala Kardashian para dos Olvidate Mau, contame Bueno, recién me decías Que es la quinta temporada Con los chicos de Cocodrilo En este caso Bueno, combinando Lo que es revista y circo En este formato espectacular Que es súper innovador Que mixea Todos estos rubros divinos ¿En qué momento Empiezan a cranear La próxima temporada Por lo general? No sé, a mitad de año Te ves en el 2025 Con los chicos ¿Cómo lo venís vibrando a eso? Sí, por supuesto Siempre es un placer Trabajar con ellos Y me parece que el espectáculo Me encanta Porque también es muy yo Es mezclar esto De acróbata a bailarín Pero con la onda de la revista Que me encantan Los brillos Las plumas Bueno, en el espectáculo Soy medio como vedette Porque también salgo En huevero Con las plumas Con todo Así que me encanta El espectáculo Me encanta la propuesta Siempre me encanta Trabajar con ellos Y ya termina la temporada Y ya arrancan A cranear la otra Ya Bueno, qué lindo eso ¿Cómo te seguimos En redes sociales? Por ahí Para los que quieran Chusmear un poco Para los que quieran Inspirarse Con todo lo que haces Con ese cuerpo maravilloso Y talentoso que tenés Mauri ¿Cómo te seguimos? Mauricio Gurini En Instagram Mi nombre y mi apellido Mauricio Gurini con G Fíjalo que vale la pena Y obviamente Están invitadísimos Al Teatro Libertad Para ver a Cirque Lunay Son más o menos 20 artistas en escena Combinan todo lo que es Canto, baile Acrobacia Humor Es un buen plan Un planoso Para ir a verlos Invítalos Bueno, están todos invitados De miércoles a domingos En el Teatro Libertad Que queda en Libertad 70 Miércoles Jueves Y domingos Hacemos una función A las 11 Y ahora estamos haciendo Viernes y sábado Dos funciones A las 10 Y a las 12 Así que están todos invitados Bueno, Mauri Gurini Entonces este aplauso Es para vos Gracias por estar acá En Espacio Canal C Nos encantó conocerte Vas a no ver Al Teatro Síguelo en redes sociales Y ahora seguimos Con mucho más Por Espacio Canal C